¡Holi! Yo soy Pancha y estoy súper emocionada porque hoy presentamos la primera entrevista en Pancha TV. Vamos a platicar con una de las personas que más admiro, Tefi Ortiz. Si no la conocen y no han visto todo su contenido maravilloso en el canal de YouTube de Seduceme Mujer, o en su cuenta de Instagram o la de TikTok, ella es influencer y activista. Estudió psicología y ahora es astróloga en formación. Bueno, es una persona no binaria y yo he aprendido muchísimo de ella. Me siento muy inspirada por lo que hace. ¡Le quiero mucho! A ver, a ver, a ver, hay que comenzar con lo más importante. Tefi, a ver a tus animalites de pollo emocional. Él es Hachi. Hola, Hachi. Saluda. Él tiene guantecitos en sus patitas. Por acá tenemos al escapista de este departamento, que es Foward. Hola, Foward. Por eso trae su cadenita, porque... ¡Ay, qué bonito! Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Eso fue todo. Muchas gracias por sintonizar este trimestre. ¡Adiós! No, Bartola. Apenas voy a hacer mi primera pregunta. Tefi, ¿cómo llegó el feminismo a tu vida? El feminismo llegó a mi vida por una relación que tuve. Pues esta persona se dedicaba mucho al tema de derechos humanos y justo uno de sus temas más fuertes era el feminismo. Yo definitivamente tenía muchas conductas patriarcales, misóginas y, pues, sí, era esta lesbiana tomboy con una cantidad considerable de machismo. De pronto, pues, ya tenía la bandera LGBT bien puesta. Tuve la bandera del feminismo también muy puesta, porque creo que al final, en mi manera de verlo, vamos contra el mismo monstruo que es el patriarcado y que es un monstruote. ¿Un monstruo? ¿Dónde? ¡Yo lo ataco! ¡Yo lo arrepiento! ¡Aguau! ¡Ay, sí, Bartola! También necesitamos tu ayuda. Bueno, volviendo a la entrevista, Tefi, ¿qué mentiras te contaron sobre el aborto mientras crecías? Se me habló muy poco sobre sexualidad en general. Creo que nunca se me habló como tal de... ...condones, de ITSs. Soy de Monterrey, entonces digamos que allá el tema de la educación sexual integral es, pues, nulo y hace 15, 20 años estaba peor la cosa. Entonces, creo que la mentira más que tengo como presente es estás matando a una vida. Por bebé, por bebé ingeniero. ¡Ay, no! El feto que ya terminó su carrera y yo que apenas puedo con la clase de física. Que el feto me haga el paro con la tarea, ¿no? Bueno, y ahora en tu vida adulta, ¿cuál es la tontería más grande que has escuchado sobre el aborto? Eh, la misma. Siguen, o sea, han pasado 20 años y siguen diciendo la misma estupidez. No es posible que en 20 años la gente no haya investigado un poco en darse cuenta que un feto es un feto que ni siquiera todavía tiene desarrollado su sistema, eh, ¿cómo se llama? Su sistema nervioso, o sea, no sienten, no hay dolor. Pero yo creo que sigue siendo la misma mentira. ¡Qué locura que sigamos replicando las mismas tonterías a pesar de tener ya internet, ¿no? Cuando hace 20 años no lo había. Si tanto les falla el internet, ¿por qué no le hablan al feto ingeniero para que se los arregle? Ay, Tefi, tienes razón. ¡Qué desesperación que las personas antiderechos sigan igual que hace años! Oye, ¿y cómo fue que tú te informaste bien sobre estos temas y te diste cuenta de que la criminalización es injusta y no sirve de nada? Acercarme a fuentes confiables, tanto en internet como fuera de ahí. Creo que el internet sí es un gran espacio donde podemos aprender, pero creo que también allá afuera hay muchas personas que se dedican a estos temas, asociaciones, fundaciones, que informan al respecto. Porque de pronto pueden ser como temas confusos y complejos, sobre todo porque tiene que ver con desaprender. Es literal echarte un clavado a las raíces de lo que has aprendido y cortar de raíz y decir, bueno, va de nuevo y aprender sobre este tema. Requieres fundamentos, requieres algo con que acreditar y con que argumentar verdaderamente tus posturas. ¿Alguna de tus amigas o familiaras abortó? Sí, sí, ¿cómo fue? Escondidas, como si estuvieran haciendo algo mal. Incluso ellas siendo personas que estaban de acuerdo y conscientes de su decisión con mucha culpa, con mucha culpa debido a lo que se escucha allá afuera y debido al miedo al juicio, ¿no? De que te juzguen la gente que más quieres, que más amas, cuando solamente estás siendo responsable al tomar una decisión por ti que viene desde el amor propio. Ay, sí, es que eso es clave. Verlo como una decisión que viene desde el amor propio es algo que mucha gente no entiende. ¿Tú con quiénes te has peleado por hablar de estos temas? Porque hoy yo me la paso discutiendo con mis tíos, mis maestros, mis compañeros de escuela. En redes sociales. Me he peleado, pero a mixes, muchas veces. No se trata de tener la razón absoluta y uno dice, bueno, va, tú estás en contra, perfecto. ¿Cuáles son tus argumentos? Quiero conocer tus argumentos. Yo te doy los míos, tú dame los tuyos. El problema de estas personas es que no tienen ningún argumento sólido. Todo se basa en lo que dice Dios, en lo que dice la iglesia. Eso o... Pues la típica, que yo también de pronto me saque de uno de los mismos médicos y médicas que dicen que estás matando una vida cuando, pues, ¿dónde estudiaste medicina? Porque no quiero que nadie que conozca vaya a estudiar medicina ahí. Cuando un segundo, tú eres una chica y no vi nadie y te relacionas con mujeres. Entonces, pues, ¿qué hablas de aborto si tú eres LGBT y eso es para chavas heterosexuales? Es que no. ¡Bartola, no! ¿Qué te pasa? Ay, Tefi, qué pena. Bartola hoy no va a cenar taquitos de suadero. Y lo que quiso decir es que qué bueno que seas parte de esta lucha. Yo te quiero preguntar cuál es la importancia de que las personas LGBTQI+, y, pues, todo mundo, no solamente las mujeres cisgénero heterosexuales, hable de estos temas. O sea, yo sí soy muy de la idea. No tiene que ser tu lucha para empatizar. Por el simple hecho de ponerte en el lugar de la persona y en el que tú no quisieras estar en esa situación, ¿no? Para empezar, yo como una persona no binaria, he hecho cambios en mi cuerpo. He hecho, tengo una mastectomía, tengo una masculinización de tórax y de rostro, en donde yo tuve la libertad de elegir sobre esas decisiones sobre mi cuerpo. Y es que cada persona tiene derecho a elegir sobre su propio cuerpo. Así como yo lo hice respecto a mi identidad y adaptar mi cuerpo a la identidad que correspondía interna para que se vea con la de afuera, así es lo mismo con el aborto. Toda mujer y toda persona gestante tiene derecho a elegir sobre su propio cuerpo y nadie tiene por qué imponerle absolutamente nada. Si tú no estás de acuerdo con el aborto, no abortes. Tefi, estoy harta de que en la escuela lo poquito que nos hablan de sexualidad siempre lo relacionan con la reproducción y con el embarazo. ¿Cómo podemos empezar a hablar de placer y de todos los demás aspectos de la sexualidad? Somos seres sexuales y con seres sexuales no me refiero a que somos seres que cogemos. Somos seres que nos relacionamos y que las dimensiones de la sexualidad son la social, la psicológica, la emocional y en eso también requerimos información porque es cómo nos vinculamos. Y no es casualidad que hoy en día tengamos también por ahí una epidemia de relaciones tóxicas debido a que no ha habido educación sexual integral, en donde ahí también entraría cómo nos vinculamos, cómo ponemos límites, qué permitimos y qué no, conocer nuestro cuerpo, conocer a nuestra persona en general para poder relacionarnos de mejores maneras. Y pues que nos disfrutamos al final también amor propio es darnos placer, conocernos, dar placer al otro, a la otra. Ya vamos a empezar a poder hablar, por ejemplo, de la masturbación, que también es un tema con un tabú gigante. Hablar del placer, que también pues de pronto se nos ha dicho que pareciera que el sexo es únicamente para reproducirnos cuando nada que ver. Hay que hablar de consentimiento porque yo tengo muchos sentimientos. Hay que decirle a Bartola que consentimiento tiene que ver con dar el sí al momento de tener algún encuentro sexual, ¿no? Pero también si quieres poner resentimientos o no, ahí ya depende, no es necesario, Bartola. Es que nunca se nos explicó sobre el consentimiento, nunca. O sea, yo recuerdo hace tres años cómo hablaba de sí, sí, unos traguites para que afloje y estaba súper normalizado, lo teníamos turbo normalizado. Nos falta un largo camino, por lo que no hay que quitar el dedo del rengón y al contrario, así como estamos hablando ahora de aborto, consentimiento, hay que ir sumando todo lo que nos hace falta sumar para que pues estemos más seguros y seguras al momento de relacionarlos y de inclusive salir a la calle o salir a un bar. Yo hace poquito salí del clóset como pansexual y aunque todavía hay gente que no me cree o que dice que es ridículo, que es una etapa o una moda, yo estoy muy segura de mi orientación y me siento tranquila conmigo misma y eso es gracias a personas como tú que hablan abiertamente de estos temas. Así que gracias, 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 gracias. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, en mi casa hablando, cuando salí del clóset como mujer lesbiana, Uta, pues sí fue un show. Fue más tema, la homofobia internalizada que yo tenía, a veces creo que nos clavamos mucho con, no, es que cómo le voy a estar a mis papás y a mi familia y demás y se nos olvida que al final también hay que salir del proceso con nosotros y aceptar la idea de que hay algo diferente en ti. Y bueno, en ese entonces para mí pues estaba en Monterrey en una escuela católica donde evidentemente lo único, lo que era lo natural y lo normal era hombre y mujer y todo lo demás estaba muy mal visto. Entonces, pues para mí sí era una angustia horrible, como, pero ¿por qué me está pasando esto? Yo no quiero que esto me pase. ¿Cómo le hago para que se me quite? O sea, me acuerdo que incluso le llegué a rezar a Dios como de, please, quítamelo, 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 yo no quiero esto, no sé qué hacer con ello, yo no lo pedí. Y ahora que le voy a decir a mis papás y en la escuela y a mis amigas y todo, ¿no? Pues sí, sí fue un proceso complicado. A diferencia, por ejemplo, ya ahorita de mi última salida del clóset, que fue como de mi identidad no binaria, ¿no? Ya pues evidentemente con todas las herramientas que tengo, el espacio que hemos creado en Seduce a la Mujer también ha sido un espacio de mucho aprendizaje para mí. Entonces, todo eso me permitió que mi salida del clóset fuera bonita, fuera con paciencia, dándome mi propio proceso, acercándome con la gente que más quería, con mi familia, con mi papá, con mi hermana y que todos lo tomaran de una manera súper ok, ¿y cómo funciona? ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Y qué quieres que cambiemos? ¿Y de aquí a ahora qué sigue, no? Todo eso que se haya abierto, pues definitivamente es el espacio que yo espero que se genere para todas las infancias y adolescencias que pasen por algún proceso de identidad o de orientación. Fue complicado, pero definitivamente puedo ver como hoy en día, seguro, desgraciadamente hay otras personas que la viven así, pero creo que cada vez son menos. Y eso es lo más importante. ¡Bravo, Tefi! También te quiero contar que eres una de mis inspiraciones para hacer este programa. ¿Qué consejo tienes para nosotres, Lecentenials, que queremos hablar de estos temas en nuestras redes? Pues primero todas las personitas que quieran empezar a hablar de estos temas de tanta importancia en Internet. Primero les aplaudo porque no cualquiera se da la oportunidad de hacerlo. Infórmense. De hecho, cuando inicié el Seduce a mi Mujer, casi no tenía mucho conocimiento sobre temas de la comunidad LGBTIQ+. Fue algo que fui aprendiendo poco a poco. Y cada vez que decidí hablar sobre un tema, me aventaba por lo menos una semana para echarme un clavado a la información, hacerme un guión. Y después de tener ese guión, me acercaba con mis gurús de información. Lean. No nada más Internet. Hay libros, hay artículos. Creen una red de apoyo, creen una red de personas con la que puedan hablar de todo este tipo de temas. Creo que es algo que es súper importante. Tengan a sus personas que sean como sus guías, sus maestras, que les apoyen en todo esto. Porque a veces, pues aunque uno investigue, pueden quedar como detallitos con dudas, ¿no? Y no hay nada como acercarte a estos espacios, a estas personas, a que aclaren al 100% de tus dudas. Porque creo que es súper importante estar 100% seguro de que entiendas lo que vas a transmitir. Porque si de por sí tenemos un problema con la desinformación, más bien con la ignorancia, ahora desinformar es otro problema. Entonces hay que ser súper responsables. Si decidimos compartir información e informar, está excelente. Solo seamos súper rigurosos, rigurosas y responsables en la información que vamos a transmitir. ¿Qué hacemos si nos llegan comentarios feos? Si llegan a tener hate en redes sociales, primero, eso es algo bueno. Quiere decir que lo que están comunicando está impactando de cierta manera. Entonces yo sé que el hate en redes puede ser bien complicado. A veces te abruma, te agüita. Si les agüita, si les abruma, es normal. Son seres humanos y por muy clares que estén de su lucha y de lo que requieren comunicar y de lo que creen que es necesario comunicar en la sociedad, ¡pega! Entonces también a veces darse un break de esos espacios está bien. También a veces mentar madres y darte un tiempo para llorar y amputarte y todo también es necesario. Esos momentos de catarsis son súper importantes y no se desanimen. Yo puedo decir que estando acá, a veces sí volteo a ver el mundo y digo, ¿para qué hago esto? ¿Cuántas personas somos las que tenemos conciencia y queremos hacer las cosas distinto? A veces se siente que somos menos del 1%, pero la realidad es que yo confío mucho en que somos más de lo que pensamos allá afuera distribuidos por todo el mundo y que al final no importa. La idea es confiar en lo que tú creas, en lo que te vibra a ti, aunque tengo estos momentitos de desesperanza y de como, ¿será que vale la pena? Porque no siento que hay un cambio y siguen habiendo cosas bien feas allá afuera. También, pues no sé, están espacios como este, que se están abriendo y que cada vez hay más personas que deciden utilizar las redes sociales para hacer la voz y que hay personas que salen a marchar y que cada vez en las marchas somos más personas y que cada mes somos más personas defendiendo a alguien en redes o a alguien en la calle. Y de esas cositas, agárrense, agárrense y que sean como, sí, como su boost, su boost para seguirle dando toda esta lucha. Estamos haciendo parte de aguas en muchos temas y seguro hay gente que empezó en los 70s que ahorita quizás todavía está alcanzando a ver un poquito y que dice, uff, bueno, ok, sí se están haciendo cambios y quizás no veamos los cambios que queremos ahorita o en 10 o en 20 años. Pero les prometo que esto no es en vano y que esto eventualmente va a tener grandes resultados y las generaciones futuras se van a acordar de todos estos movimientos y yo creo que de ahí debemos de tomarnos. Y hacer sinergia, hagamos sinergia, dejemos de tener las rivalidades, creo que eso es súper importante. Como únanse, únanse, hagan lo mejor que nosotros en ese punto. Únanse para comunicar mensajes importantes, es la mejor manera de llegar a espacios más y más grandes. ¡Te amamos, Tefi! ¡Yo también los amo, Pachi Bartola! ¡Son increíbles y qué chingos que estamos haciendo esto! ¡No saben, no sé qué le da que hayan más personas amándose a todos. Es un equipo de mensajes, es perfecto. ¡Venga, venga, 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 venga! Bartola, te mando un beso y un saludo especial para ti. ¡Ahí te va!